Los resultados, tal como lo había anunciado la Junta Central Electoral, tal como lo había anunciado la Junta Central Electoral, el primer boletín se daría a las 8.30 de la noche y así fue. Sin importar la cantidad de votos, el porcentaje de votos hasta esta hora de la noche. Luis Sabinader gana las elecciones con un 57.16% cuando apenas falta un 5% de votos por emitir. Y realmente, realmente, Abel Martínez, 10.21%. Lo me pueden dejar ahí por favor en pantalla, gracias. Y Leónel Fernández, la Fuerza del Pueblo, 29.34%. Muchas encuestas hoy se atribuyen que dieron calificaciones acertadas acerca de las elecciones presidenciales. Otras que se acercaron un poquito a los resultados y otras que sobrepasaron los resultados que hoy se han obtenido. Inmediatamente se dio el boletín, se publicó la llamada que Abel Martínez habría hecho al presidente Abinader, felicitándole por el triunfo obtenido en la contienda electoral y posterior a través de la cuenta de EPS, antiguo Twitter, pues el presidente, el expresidente Leónel Fernández, felicitó al presidente Abinader. En sentido general, podríamos decir que se trató de una decisión ciudadana. De una decisión ciudadana. La gente acudió a votar y la gente decidió a través del voto directo. ¿Por quién? Votar. Y los resultados están ahí. Están ahí. Aunque es un elemento que nos sigue preocupando, es el nivel de abstención existente que ahora ronda por los 44%. Eso tiene que ser un punto a tratar por los diferentes partidos políticos, por toda la sociedad dominicana, en sentido general, analizar y buscar una salida al alto nivel de abstención que continúa imperando en las elecciones, tanto en las elecciones municipales pasadas, en febrero, como las elecciones congresuales y presidenciales. Pregunta a la gente los resultados de los senadores. También faltando ya poco, ya más de un 96%. Y tenemos nosotros, iniciamos en la provincia de Duarte, donde el senador, Franklin Romero, 74.62%, un total de 22.938 votos, frente a un 24.57% de su adversario, Luis Yanguela, y los demás partidos ahí que aparece con un 0.19, 0.62. Y si continuamos nosotros con la provincia de Hermanas Mirabal, Mecho, líder absoluta en la provincia de Hermanas Mirabal, como mujer hay que darle sus méritos a Mercedes Ortiz. Pasó de un partido a otro y inmediatamente una aspiración a senadora con muchos puntos encontrados y ha sacado un 69.93% frente a un 29.61%. En el Distrito Nacional, paralíza a Mesoay, paralíza a Mesoay. Miren, la política no es un invento. La política no es un invento, como dice un amigo, la política es una ciencia. Pero esa ciencia como tal tiene que ser analizada como ciencia. La política tiene sus aspectos como cuestión de ajedrez, que hay que saber mover, hay que saber mover las fichas para poder tener resultados. Y creo que hoy el PRM tiene, tiene que analizar, primero, una candidatura impuesta y alada por los moños, como la de Guillermo Moreno. Segundo, el descontento que imperó desde el principio hasta el final en esa candidatura de Guillermo Moreno. Y tercero, y tercero, no vimos a una Faride integrada totalmente a esa campaña de Guillermo Moreno, que ha sido el gran perdedor de esta contienda electoral. Entiendo que el PRM en el Distrito Nacional cargó con todo el peso de la candidatura de Guillermo Moreno, que hoy, ya faltando un 1%, ha obtenido un 39.77% frente a un 56.20%. ¿Qué te quiere decir? Que en el Distrito Nacional, la gente del PRM, algunos no votaron por la candidatura de Guillermo Moreno. No se identificaron con esa candidatura. Y que hoy tiene unos resultados. Me sorprende lo de Vincho Castillo, porque al escuchar hablar, siempre uno entiende que va por un 30% y apenas obtuvo un 1.70%, que fue lo que obtuvo Cobrador, que ha sido la gran revelación de este proceso. Que queda en un cuarto lugar, y eso tiene que llamarle la atención a los partiditos minoritarios que no pasan de un 0%, incluido a Miguel Vargas Maldonado. Tiene que llamarle la atención. Cobrador obtuvo un 1.90%. Escúcheme bien, 1.90%. Y ahora es la cuarta fuerza política de la República Dominicana. La cuarta fuerza política de la República Dominicana. Tenemos en Santo Domingo, Antonio ha sacado un 55.39%, frente a Cristina Lizardo un 42.36%. Y seguimos nosotros, sí, lo pueden ir pasando, chicos. El Monseñor Noel sorprende del Torito con un 60.75%, frente a un 11 puntos, yo pensé que el Torito iba a perder, frente a un 28.22% de la fuerza del pueblo. Y seguimos con los resultados que vamos presentando a nivel de la senaduría en Puerto Plata, Jeanette Bornigal un 59.48%, y su ahijado, Walter Musa, con un 40.01%. Y seguimos con la zona de San Cristóbal. Ahí tenemos un 60.67%, el PLD 21.99% y la fuerza del pueblo 17.09%. Estamos hablando de los senadores. En Dajabón un 59.85% y el PLD 32.67% y la fuerza del pueblo un 7.48%. En Barahona 37.89% y la fuerza del pueblo, sí, 61.98%. Esto a nivel de los senadores, 29 senadores ya tiene el Partido Revolucionario Moderno. En La Vega tenemos a Ramón Rogelio, que iba en la alianza también, a pesar de ir por el reformista, 57.95% y Euclides Sánchez, 40.50%. Entonces, señores, San Juan de la Maguana, yo creo que nosotros tenemos que revisarnos. El cacique histórico de ahí, 53.45%, Félix Bautista. Y Nidio, solo, se fue solo, no, fue alianza, alianza, alianza. Y de Nidio, encarnación, un 44.39%, ganó, 8%, por cierto, empezó ganando. Pero no se sabe con quién es que Félix Bautista habla, que termina siempre ganando. Ahí está. Y es de San Juan de la Maguana. Ese es el panorama a nivel de los senadores, 29 senadores. El PRM, la Fuerza del Pueblo 3, 3. Y el PLD, el Gran Ausente. Señores, la historia política, la política es una ciencia que debe ser estudiada. Creo que a partir de hoy, el PRM tiene que abocarse, a pesar de haber ganado contundentemente, abocarse a un proceso de reflexión y de cambios. Escúcheme bien, reflexión y cambio.